Estamos desde el embalse del río Cañoralejo a estas horas del mediodía de hoy, jueves, 12 de enero de 2023. Y así está el río Cañoralejo. Eso me crece de bueno, mano. Ajá. Así está la panorámica de la montaña mágica de Siloeda en medio de esta lluvia de hoy, 12 de enero de 2023. Un saludo para el doctor Armando Paragualdana.